Hola, bienvenidos a un nuevo programa de salud y alternativas, adivine hasta donde nos vinimos hoy. Estamos cerquita de la Reserva Carara en el Hotel Macau Lodge y bueno, divino, precioso, más adelante Franklin Chinchilla les va a contar qué es lo que tienen que hacer para venir ustedes a conocer este maravilloso lugar. Mientras tanto, ¿qué les parece si vamos a ver lo que les preparamos para el día de hoy? Hoy, en Salud y Alternativas, hablaremos de la relación que existe entre la sordera y la diabetes y cómo tratarlas. Además, existen afecciones de la piel que van más allá de una molestia y que requieren de un tratamiento más complejo. Le contamos de qué se trata. En la sección de ejercicios, le contamos por qué los ejercicios en el agua son la mejor opción para nuestros adultos mayores. Y conoceremos una técnica de relajación de la India que le ayudará a sanar sus emociones. Con esto y más, iniciamos Salud y Alternativas. Bueno, como vieron, un programa bastante cargado con muchísima información que nosotros queremos compartir con ustedes acá desde Macau Lodge, este fabuloso hotel que usted también puede venir a disfrutar como nosotros lo estamos haciendo en este momento. ¿Qué es lo único que tiene que hacer para disfrutar de este hermoso paisaje? Quiere llamar a esos números que están en pantalla, danos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y queda participando. Tiene un WhatsApp para que nos envíe esa información y tres números a su disposición. También nosotros, por parte de Salud y Alternativas, queremos que conozca el producto natural y le vamos a obsequiar un tripac de Balance. Tres productos, excelentes resultados. Muy fácil, muy sencillo. Desde ya usted puede empezar a participar. Bueno, entre otros temas y antes de irnos a la pausa, ¿conoce usted la relación entre la sordera y la diabetes? Pues nuestros compañeros Paula y Efraín le van a dar toda esa información después de la pausa. Ya volvemos y esto es Salud y Alternativas. Articulaciones más fuertes. Con la mejor combinación, glucosamina, colágeno y vitamina C. Glucose logra la combinación perfecta para darle más elasticidad y fortaleza a sus articulaciones. Regenera ligamentos, previene la osteoporosis y coadyuva en el tratamiento de la artritis. Glucose, muévase con total libertad. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Salud y Alternativas. Le da las cápsulas del día. ¿Cuál es el océano más grande? El Pacífico es el océano más grande del mundo. Ocupa una tercera parte de la superficie de la Tierra con 180 millones de kilómetros cuadrados. Nuestro planeta posee otros cuatro océanos, de mayor a menor, Atlántico, Índico, Antártico y Ártico. Bueno, y vamos a arrancar esta sección de salud con uno de los temas que ustedes más nos consultan en redes sociales y es la diabetes. ¿Qué relación tiene la diabetes y la sordera? Pues mucha, incluso hay porcentajes. El 25% de las personas mayores de 65 años que tienen diabetes, por lo general, tienen problemas de audición también. Y vamos a ver el siguiente reportaje. Un zumbido en el oído y dolor de cabeza en el área izquierda acompañan diariamente a Doña María, una paciente diagnosticada con diabetes y que sufre de sordera desde hace ya varios años. En ese tiempo yo lo que sentía era mucho ruido adentro y que a veces yo no oía bien. Entonces eso fue lo que empecé yo a sentir. Y ahora es que eso, que me da mucho dolor aquí. Y ese ruido, me duele mucho el oído y también a veces me pica. Como a mí me dolía tanto el oído, yo me ponía tacos, ¿verdad? Entonces hace poco yo vine aquí y me vieron que tenía un pedazo de algodón pegado adentro. Entonces fui a la clínica de emergencia porque me dolía el oído bastante y me dice la doctora que me vio. Esto no es de emergencia, me dice, tiene que ir a sacar cita con el eva y me dice. Pero sin embargo me vio el oído, me metí una pinza y me sacó el taco, el algodón que tenía ahí pegado. Pero las gotas en realidad no me calman, nada. Un estudio de salud estadounidense confirmó que la pérdida de audición de tipo irreversible y progresiva es dos veces más común en las personas que padecen diabetes y los que sufren también de hipertensión. Para relacionar estas patologías con la sordera, se desarrolló una teoría que consiste en que la diabetes y la hipertensión desencadenan un desorden en el cuerpo que puede presentar un endurecimiento del tejido de la arteria auditiva. En ella, las paredes de los vasos sanguíneos del oído interno se vuelven más gruesas y por lo tanto la capacidad de llevar la sangre oxigenada hacia el oído se hace más difícil, presentando aún una disminución en la audición. Generalmente lo que sucede es que hay un desgaste mayor en la parte de las células del oído al no recibir muy buena oxigenación. Como es un proceso de un padecimiento metabólico, la oxigenación hacia el oído interno se ve afectada. Entonces las células del oído no se regeneran como otras células del cuerpo. Entonces va a haber un desgaste que les va a provocar esa pérdida auditiva. En cuanto a las señales que experimentan los pacientes con diabetes, están los pitos en los oídos, pero hay más. Las manifestaciones es que es una pérdida progresiva, no es una pérdida inmediata, va siendo muy evolutiva. Los síntomas que la persona va a presentar generalmente van a ser de pitos en los oídos, puede hacer que presenten vértigo y la parte de la disminución auditiva, donde van a tener dificultad para relacionarse, para entender lo que le dicen y demás. Las tasas de personas diabéticas que presentan problemas para escuchar se encuentran alrededor del 2% de los adultos mayores de 45 años. Esta tasa aumenta hasta un 25% para las personas mayores de 65 años. Como siempre en Salud Alternativas usted aprende no solamente el tema de prevención, sino también cómo detectar y poder llegar a tiempo donde un especialista. A mi lado tengo a don Néstor Socha, que nos ayuda semana a semana con sus conocimientos. ¿Cómo está don Néstor? Un gusto para mí, Efraín, estar aquí y hablar de temas tan interesantes como este. Ok, hay un tema también interesante, incluso estadístico que vimos en la nota, es que el 25% de las personas que tienen sordera también tienen diabetes y son mayores de 65 años. Sí, correcto. La diabetes es vista como uno de los males de la época moderna, pero nosotros debemos comprender que la diabetes simplemente es un síntoma de una pésima digestión. Nuestros hábitos alimenticios, la forma como comemos, la industrialización de los alimentos, todo esto nos ha llevado para que nuestro páncreas lentamente pierda todas sus virtudes y su trabajo se le va a sobrecargar. Entonces recordemos que en el estómago los ácidos lo manejan, ya en el duodeno el páncreas neutraliza todos esos ácidos. La manera como nosotros comemos nos va a llevar a esa consecuencia, porque el páncreas está continuamente trabajando en exceso y esto es lo que realmente va a repercutir en que la mayoría de las personas hoy en día tienen problemas de diabetes. Pero recordemos que es un síntoma, no una enfermedad. ¿Qué puede ser corregida? Hablamos de la diabetes tipo 2, ¿no? Ok, don Néstor, entonces entremos en materia. ¿Qué nos tiene para esta semana con VitaSalud? Tenemos un excelente producto que nosotros hemos juntado, o sea, juntado varios elementos, pero principalmente tiene elementos que va a ayudar a restablecer el páncreas. Recordemos que el origen de la enfermedad es la deficiencia en el páncreas. Tenemos el picolonato de cromo que nos va a ayudar a restaurar el páncreas. Tenemos productos naturales y fitoquímicos que van a permitir que esto no. Pero es importante que no solamente nosotros tomemos este producto, sino que cambiemos nuestro estilo de vida, porque nuestro estilo de vida es lo que nos llevaba a esta condición. Cambiamos nuestro estilo de vida y utilizamos este maravilloso producto, usted se da cuenta que funciona mucho mejor. Pero este maravilloso producto, ¿cómo funciona en personas que ya tienen diagnóstico de diabetes, por ejemplo? Ok, recordemos que la diabetes es la deficiencia del control de azúcar en nuestro organismo, porque el páncreas está fallándonos. Tenemos nosotros el glucol. El glucol nos va a ayudar a nosotros. Si nosotros lo tomamos dos veces por día, una en la mañana y una en la tarde, el cuerpo va a comenzar principalmente antes de los alimentos para que el cuerpo pueda, los principales alimentos como el desayuno o el almuerzo o el alimento fuerte que nosotros tomemos. Eso va a permitir que la digestión se haga mejor, que el páncreas participe mejor y nos va a ayudar a que nosotros salgamos de esa condición. Recordemos que es una condición que podemos cambiarla siempre y cuando nosotros tomemos la decisión de cambiar nuestro estilo de vida. Y este es un gran apoyo que le va a permitir ese gran cambio. Hay otro dato interesante que vimos en la nota y es que las personas que ya tienen diagnosticado diabetes tienen una doble posibilidad de incluso padecer de sordera. También, ¿qué podría ayudarnos este producto a materia preventiva también para estas personas que todavía no han llegado a la condición de sordera, por ejemplo? Ok, recordemos que la diabetes, el organismo va decayendo, va decayendo, va decayendo, no solamente la potencia sexual se pierde, sino que las personas si se cortan la amputación de miembros, dedos, todo eso, consecuencia también llega hasta nuestra parte superior que nos va a afectar el oído. Y el oído medio también comienza a alterarse. Por eso es importante que nosotros, en forma preventiva, nosotros lo podemos utilizar porque va a darle un descanso y va a fortalecer su páncreas para que esta enfermedad no se manifieste. Ok, Don Néstor, y algo muy importante, ¿dónde podemos encontrar estos productos? Lo consigues en su macronométrica favorita o también lo puedes conseguir en los supermercados y aún en las farmacias en todo el país lo puedes encontrar. Yo también les tengo un dato, pueden encontrar estos productos en nuestro sitio web www.saludadvernativas.com Después de la pausa continuamos con la sección de salud, esta vez con el tema de alergias o hongos en la piel. ¿Ustedes saben de ese tema? Sí, vamos a tener una cápsula ahí muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Inflamación y dolor? Gracias por continuar con nosotros. Bueno, y si usted es amante de la naturaleza, de escuchar los pajaritos, chicharras y demás, tiene que participar en este obsequio que tenemos para esta semana para que se me venga para Macao Lodge. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Llamar a esos números que están en pantalla y darnos su nombre completo, número de cédula, de dónde nos llama y queda participando. Para una noche, dos personas, desayuno incluido acá en este hermoso lugar. Y por supuesto también Salud y Alternativas quiere premiarle a usted por acompañarnos todos los programas. Le vamos a obsequiar un tripack de Balance. Estos tres productos me le van a ayudar muchísimo. Muchísimo, ya lo sabe, muy sencillo, muy fácil, así que participe. Bueno, Paula tiene una información que creo que nos interesa, porque si usted padece de hongos, molestias en la piel, manchas y demás, creo que la información que Paula le tiene le va a ayudar muchísimo, así que vamos con ella. Hay enrojecimientos y afecciones de la piel que no se pueden tratar con simples cremas, requieren un diagnóstico, una valoración médica profesional. Es por eso que nuestro compañero Efraín López preparó el siguiente reportaje para que usted no se vaya a ir en todas, como decimos popularmente. Vamos a ver. Merva presenta la sección Salud. Nuestro cabello, la capa externa de la piel y hasta las uñas son un foco perfecto para la proliferación de virus y bacterias, que muchas veces causan infección al penetrar la superficie de la dermis. El hongo cándida es la causa principal de la mayoría de las irritaciones en la piel. La mayor parte afecta las áreas húmedas o cálidas del cuerpo, como las axilas y la ingle. La cándida es la causa más común de dermatitis de pañal en los bebés. La candidiasis oral se manifiesta principalmente en los pacientes que están bajo tratamiento de antibióticos y, por último, es la causa más frecuente de infecciones vaginales, en el mayor de los casos también, por el uso de antibióticos. Dependiendo de la colonización del hongo, así será el tratamiento y hay factores de riesgo externos que usted ni se imagina. Por ejemplo, las personas que trabajan en el sector agro tienden a ser más propensos a tipos específicos de hongos. Básicamente es una lesión eritematosa, o sea, enrojecida, que además tiene microvesículas, o sea, vejiguitas de agua, que pueden estar acompañadas o no de escamación. Entonces, es un borde, aquí nosotros hacemos borde activo, que son pequeñas vejiguitas de agua, y una de escamación, que son como pequeñas costiritas que se vienen dentro de la lesión. Estas microvesículas y estas de escamaciones son muy típicas de los hongos y están acompañadas, por lo general, de mucho prurito o picazón. Algo importante es la atención de primera mano. Muchos de los pacientes recurren a crema sin receta médica o tratamiento sin diagnóstico, y esto es casi igual que echarle gasolina al fuego. En muchos otros casos, por ejemplo, tenemos una lesión, que van a la farmacia también, y resulta que no es un hongo, sino que más bien es una lesión de tipo alérgico, urticaria, dermatitis reaccional, eczema, diferentes características. Entonces, viene y le recetan una crema para hongos y además le recetan medicamentos tomados, como es el caso del fluconazol. El fluconazol es un medicamento que, con prescripción médica, es muy seguro, pero tiene metabolismo hepático, es decir, pasa por el hígado. Entonces, vamos a someter a un paciente a un medicamento que pasa por el hígado sin la necesidad de utilizarlo, porque el coctinía era algo totalmente diferente. Hay otros pacientes que, por la naturaleza de su enfermedad, se ubican en una lista de candidatos idóneos para sufrir de hongos. Las tiñas superficiales, las que hemos hablado anteriormente, que son tiñas córpoles a nivel del cuerpo, a nivel de las ingles, vía atleta, a nivel del cuero caballudo, de la barba, son hongos generalmente que responden muy bien al tratamiento. El hongo es un saprófito oportunista, entonces, por ende, vamos a tener contagio, a diferencia de otras lesiones en piel, como son las urticarias, como son los eczemas, que son enfermedades más localizadas. Si usted se encuentra en los grupos de riesgo, es necesario que ante cualquier uso de tratamiento, acuda primero al especialista. Bueno, y a mí me encanta conversar con Don Néstor Socha, porque siempre nos trae unas soluciones y lo mejor de todo es que son naturales. Y es que llámese comezón, llámese hongos, alergias, todo lo que son afecciones de la piel son bastante molestas, incómodas, y algunas, hasta como vimos en la nota anterior, pues se ven mal. Don Néstor, usted hoy nos trae dos soluciones y dos formas de aplicación o de consumo bastante apta para todos, ¿verdad? Sí, Pau, la naturaleza nos ofrece a nosotros cosas maravillosas. Yo siempre digo que Dios es bondadoso con nosotros, no solamente nos crió, si nos está preocupado, nos cuida. Y hay dos plantas maravillosas que tenemos, que es la canéndula y la sábila o aloe vera. Estas dos, nosotros las encontramos en este maravilloso producto. Dermatix, eso ya ustedes seguro lo han visto en otros programas acá de Salud de Alternativa. Ok, el Dermatix se aplica tópicamente, es fungicida, bactericida, limpia la piel, la protege, y es maravilloso porque usted va a ver los efectos inmediatamente, no necesita esperar mucho tiempo. Estas plantas no solamente son preventivas, sino curativas, aún de enfermedades tan serias como el cáncer. Bueno, y es que la sensación de cuando uno se aplica Dermatix es bastante rica, es como fresquita, me imagino que es propio de los ingredientes que contiene. Correcto, la aloe vera es una de las propiedades del cuerpo, la absorbe, entra en la capa de la piel, lo más suave, penetra y absorbe los fitoquímicos que contiene, que nos van a ayudar para desinfectar, eliminar hongos, virus y bacterias. Protege nuestra piel. Bueno, aquí lo tenemos, es de la marca Lisoné, aquí lo tienen usted en pantalla para que lo identifiquen. ¿Y cómo se aplica, don Néstor, la Dermatix? Tópicamente puedo aplicar en la parte afectada, inclusive en partes íntimas también se puede aplicar, en las axilas, en cualquier parte del cuero, aún en el cuero cabelludo. ¿Quiénes pueden utilizar? Como es externamente no hay ningún problema, puedo utilizarlo tanto en niños, adultos, y no hay ninguna contraindicación. Ok, perfecto, esto entonces lo encontramos en... Nuestras farmacias e inclusive en las macrobióticas y en los supermercados. Ok, perfecto, tenemos un segundo producto también que se llama jarabe de zarzaparrilla, eso me suena rico. Ok, la zarzaparrilla lo que nosotros utilizamos es una raíz, este es uno de los mejores elementos que nuestro cuerpo tiene para depurar nuestro cuerpo, al depurarlo lo hace a través de la sangre, pero principalmente a través del aparato excretor como la orina que es también en la piel. Entonces al descretar, nosotros eliminamos una gran cantidad de microorganismos que nos atacan internamente, entonces nosotros también lo atacamos internamente a través de la zarzaparrilla. Esta zarzaparrilla de la marca Natural Life, ¿y cómo se consume? La recomendación es que lo tomemos como mínimo dos veces por día, uno en la mañana, uno en la tarde. ¿Contraindicaciones? Se recomienda para personas, la contraindicación sería para niños mayores de 6 años y tener cuidado con las mujeres embarazadas por si tienen algún tipo de alergia o las mujeres que estén lactando. Ok, perfecto. Entonces, una vez más, digamos, ¿cómo funciona este producto? Ok, la zarzaparrilla es un depurador y lo hace a través del aparato excretor como es la piel. Perfecto, muchísimas gracias, don Néstor, porque siempre nos da soluciones, ideas buenísimas para toda la familia. ¿Sabía usted, don Néstor, que los ejercicios en el agua, los acuairobics son buenísimos para los adultos mayores? Claro, porque no hay impacto y fuera de eso hacen el esfuerzo con el agua y aplicamos la ley de la hidroterapia en nuestro cuerpo. Hidroterapia, me encanta esa palabra, todo lo que sean terapias. Ya viene Franklin Chinchilla a contarnos en qué consiste y cómo ustedes lo pueden hacer en sus casas. Ya venimos. Nos vamos a despegar unos segunditos, pero usted tiene que participar en este momento para que se me venga el Macao Lodge, una noche para dos personas con desayuno incluido y también ese tripad de Balance. Así que ya lo sabe, números en pantalla, empiece a participar. Y si usted quiere saber el beneficio del acuairobico para nuestro adulto mayor, después de la pausa se lo contamos. Ya volvemos. Salud y alternativas le da las cápsulas del día. ¿Cuál es la cuenca hidrográfica más grande? La Amazonas en Sudamérica. Ocupa una superficie de 7 millones 45 mil kilómetros cuadrados. El río Madeira que desemboca en el Amazonas es el afluente más largo. Bueno y llegó la hora de darle una información a los consentidos de nosotros, los adultos mayores, porque resulta que hay una rutina por ahí que ustedes no se van a quitar el tiro, más bien les va a encantar y más con este verano. Así es, y es acuairobico. Este ejercicio pues les ayuda a nuestros adultos mayores en la circulación, no tiene impacto en las articulaciones y pueden trabajar todo su cuerpo sin complicaciones. Nosotros acá en Salud y Alternativas tenemos una pequeña rutina para que ustedes vean de qué se trata y tomen nota. FANABET presenta la sección EJERCICIO Hola, mi nombre es Melisa Córdoba, soy instructora de natación. Hoy en el programa Salud y Alternativas vamos a hacer acuairobicos. Los acuairobicos son ejercicios en el agua. Cualquier persona lo puede practicar, lo que va a cambiar a la intensidad del ejercicio. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en el adulto mayor. Hoy en día las personas tienen muchos padecimientos que tal vez usted ha escuchado. Desgaste de cadera, desgaste de rodilla, hernias, problemas en la columna y sobre todo la fibromialgia. Los adultos mayores pueden realizar acuairobicos y les va a traer múltiples beneficios. Ayuda a reducir el peso, ayuda al sistema cardiovascular, ayuda a la parte cardiorrespiratoria, nos ayuda a tonificar, ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre, ayuda a bajar el ácido úrico también en el sistema. Además, ayuda a las personas a socializar. El adulto mayor a veces pasa mucho tiempo en la casa y es necesario que ellos temblan con tiempo de compartir. Vamos a iniciar con un poco de ejercicios para tonicidad. Vamos a trabajar hombro, espalda y bíceps con el apoyo de un flotador. Yo les llamo tubo o macarrón. Consiste en subir o bajar los brazos en diferentes ángulos, dentro o fuera del agua. Cada secuencia del ejercicio puede durar entre un minuto o dos minutos. En este ejercicio que sigue vamos a trabajar pierna, abdomen y glúteo. La mayoría de ejercicios los vamos a hacer dentro del agua. El ejercicio puede durar entre uno y dos minutos. En este caso vamos a hacer un ejercicio para fortalecer un poco lo que es pantorrilla y seguidamente vamos a finalizar con un estiramiento. El ejercicio de pantorrilla puede durar de igual forma entre uno y dos minutos. Recuerden que el estiramiento es sumamente importante ya que hicimos ejercicios de tonicidad. Es contracción muscular, así que debemos estirar para relajarnos. Y el estiramiento puede durar alrededor de 10 y 15 segundos por bloque. Personalmente la mejoría, el cambio que yo he sentido es increíble. O sea, no tanto lo que me hayan dicho, sino lo que yo he vivido. Lo que yo siento, los cambios positivos. Absolutamente los recomiendo. Esto fue una pequeña rutina básica de acuairobicos. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima vez en Salud Alternativa. Muchas gracias. Articulaciones más fuertes. Con la mejor combinación glucosamina, colágeno y vitamina C. Glucos C logra la combinación perfecta para darle más elasticidad y fortaleza a sus articulaciones. Regenera ligamentos, previene la osteoporosis y coadyuva en el tratamiento de la artritis. Glucos C, muévase con total libertad. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Oye, oye, ¿quieres que hablen bien de ti? Nueva línea de suplementos Balance. Una nueva forma de verse y sentirse bien de una manera inteligente. For Balance. Natural Balance. Balance Tea. Pruébalo ya y que sigan hablando bien de ti. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Gracias por continuar con nosotros. Y si usted todavía no lo ha hecho, no ha participado, hágalo en este momento y se va a venir a disfrutar de Macao Lodge. Una habitación tan linda como esta puede disfrutarla usted con un acompañante porque le vamos a obsequiar una noche para dos personas con desayuno incluido. Y usted puede despertar viendo esta hermosa vista, senderos, un lago y demás para que usted conozca este hermoso lugar. Y por supuesto, por parte de Salud y Alternativas queremos que conozca el producto natural y le vamos a obsequiar un tripack de Balance. Sencillo, fácil, ya saben, tres números, un WhatsApp a su disposición. ¿Qué nos tiene que dar? Su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y queda participando. Si por alguna situación usted está llame y que llame porque quiere participar y no le contestan, no se preocupe que esa llamada se me la van a devolver. Sencillo y fácil, puede disfrutar de Macao Lodge y ese tripack de Balance. Nosotros seguimos con el programa y Paula tiene muchísima información. Hay una técnica de la India que dice que hay 107 puntos en nuestro cuerpo que si se saben estimular de la manera correcta pueden ayudarnos incluso a curar la depresión. Eso que a veces uno dice, siento un nudo en la garganta, el enojo, la tristeza, todas esas emociones negativas, pues a soltarlas. Así que nos fuimos a conocer a Indiana Leal, ella conoce muy bien la técnica Marma y nos la muestra a continuación. Hola amigos de Salud y Alternativas, mi nombre es Indiana Leal y soy facilitadora de la técnica de relajación Marma, la cual le vamos a contar el día de hoy. La terapia Marma funciona con puntos de energía. Estos puntitos de energía son los que llevan la energía vital, de la Ayurveda postula que nosotros tenemos un cuerpo de energía que algunas personas le llamaron. Man aura, que por temas de estrés, por mala alimentación, por mal dormir, por alguna situación difícil que estés atravesando, puede ser que esto se cierre. Lo que busca hacer la técnica Marma es ayudarte a que la energía vuelva a fluir y por ende situaciones como por ejemplo ansiedad, o mal dormir, o pensamientos repetitivos, o bruxismo, o en algunos casos depresión, pueden aliviarse un poco. Entre los beneficios que podés sentir después de hacerte la técnica es tu sueño mejora, una claridad de pensamiento, facilidad al despertarte, digamos que tu cuerpo no te pese, alivia dolores de bruxismo o de ese tipo de tensiones, en algunos casos regresa la creatividad, el entusiasmo, como otra vez las ganas de vivir plenamente sin el estrés agobiador. Se dice que son más o menos 117 puntos los que existen en el cuerpo, que cuando uno los estimula de manera específica, la persona entra en un estado de relajación profunda. En ese espacio de relajación profunda, así como cuando tienes un buen sueño, el cuerpo se regenera. Entonces cualquier ajuste que el cuerpo en ese momento necesite hacer, él lo hace. Entonces después de la técnica, usualmente la persona se siente como si hubiese dormido muy bien, aunque sea un descanso de más o menos media hora. Las personas que pueden utilizar la técnica Marma es básicamente cualquier persona que sufra de estrés. Las únicas contraindicaciones son si vos sufrís de trombosis o si sos una mujer embarazada entre el primero y tercer mes de embarazo o niños menores de 5 años. Es necesario que vengas con tu estómago vacío, es decir, al menos dos horas antes no ingerir alimentos. En el caso de las mujeres, que no estén en su periodo y eso sería previo, digamos, ¿verdad? Durante la técnica, básicamente relajarse. La técnica se encarga de la relajación de la persona y después es bueno que ese día sea un día más pausado. No es que no se pueda ir a trabajar, pero esa noche, por ejemplo, dormirse más temprano, tomar mucha agua, evitar alcohol, tabaco, drogas recreativas, eso no se recomienda ese día. Puede ser que andes de pilas bajas, pero si vos recibís la técnica, es como que tu propia energía vuelve a fluir como debe de ser y te sentís mucho mejor. Bueno, espero que esta información que les haya compartido les haya sido de utilidad. Me encantaría conocer a quien quiera probar esta técnica. Esperamos que hayan disfrutado de la nota y nos vemos prontamente. Bueno, y súper contentos de haber podido compartir con usted este ratito. Queremos enviar un besote hasta Ciudad de México porque resulta que ahí Luis Miranda nos ve en línea todos los sábados. Así que Luis, muchísimas gracias por tu apoyo. Claro, yo quiero recordarle que estamos súper cerca suyo en las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, siempre, siempre, siempre dándole toda la información que ustedes pueden ver todos los sábados y los martes en repetición. Y es, y los productos que los puede adquirir a través de nuestra página también. Así es, y bueno, si usted quiere conocer este hermoso lugar, Macao Lodge, lo único que tiene que hacer es llamar a esos números que están en pantalla, darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama, y queda participando para una noche, para dos personas con desayuno incluido. Chicos, y puede disfrutar de este hermoso lugar y toda la vegetación que lo tiene. Aparte, también el tripac de Balance que le regala salud y alternativas, por supuesto. Genial. No, muchísimas gracias. Bendiciones para todos ustedes y gracias por su sintonía. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!